Las FARC dicen tener en su poder a un militar estadounidense llamado Kevin Scott Sutey. El supuesto soldado fue capturado como prisionero de guerra el pasado 20 de junio en la selva del departamento del Guaviare. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han ofrecido liberarlo como un gesto dentro del proceso de paz que se desarrolla en La Habana con el gobierno colombiano desde noviembre pasado para poner fin al conflicto armado. Para la liberación, la guerrilla de las FARC ha pedido conformar una comisión humanitaria en la que forme parte el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ex senadora Piedad Córdoba. Según han informado las FARC, el supuesto soldado habría participado en las operaciones militares de Afganistán y entró en Colombia el pasado 8 de junio.